Hola mis amigos muy buenos días muy buenos días espero que estén súper bien aquí pasando por el puente león pasando por el sector de santana y vamos buscando los semáforos primeramente vamos a pasar por los semáforos de la ceibita y luego de eso bueno aquí en la ceibita a todos aquellos les quiero decir que pueden deleitarse con deliciosas lechagria fritanga que se están estableciendo en este sector y siempre que se puede hacer un vídeo por este lugar vamos a recomendar esos negocios y bueno se dice que el día de hoy va a estar fuerte la lluvia va a entrar una nueva onda tropical el día de hoy viernes así es que todos los nicaragüenses todos los que estamos ahí cerca de lugares que puedan ser un poco dificultoso a la hora de llover hay casitas pues que también se encuentran en algún mal estado hay que tomar medidas hay que tomar medidas aquellas personas también aquí estamos en los semáforos de la ceibita aquí muchos jóvenes muchos chavalos no se mueren de hambre no se mueren de hambre porque todos los días salen a ofrecer las frutas nicaragüenses los manguitos de rosas que son súper famosos y están caros están caros a la izquierda vamos buscando la calle que le llamo yo de los repuestos vamos a salir hasta allá hasta montoya la estatua de montoya ahí encuentran los mejores repuestos de calidad de marcas para todo tipo de automóviles también estamos cerca de monseñor lescano y me dijeron nos felicitaste a los maestros bueno 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 es cierto el 29 29 de junio es día del maestro en nicaragua felicidad a todos esos buenos maestros que siempre están dando un ejemplo digno a seguir y están dando excelente materia en nicaragua felicidades a todos aquellos que en realidad sean todo por sus alumnos y son un ejemplo bueno yo me acuerdo que en aquellos tiempos me acuerdo que con sólo enseñarnos una regla eso ya no es existe ahora ya no existe y si te portaba mal te agarraban de la patria y bueno vos no volvías a portarte mal en el colegio en el aula de clase y si te llamaban al papá si no llamaban a la mamá pues la cosa se volvía mucho más seria ahora pues si hemos visto chaval los que son berrinchudos en los colegios pero la educación viene desde casa desde casa no todos lo van a hacer los maestros en escuelas así es que nosotros tenemos mucha responsabilidad tenemos todo tipo todo tipo de hijos todo tipo de carácter y bueno hay que tratarlos por diferentes no se puede tratar igual a todo es mejor hablando es mejor hablando terapiando como decimos en el buen nicaragüense a los chavalos para que cuando tengan dificultades en los colegios los primeros que vayan a contarles sus problemas sus situaciones sean nosotros bueno aquí estamos aquí estamos felicidad a todos los maestros aquí estamos pasando los famosos semáforos aquí queda también la farmacia una de las más económicas la guadalupana una de las farmacias más grandes de nicaragua en managua porque les digo es una de las más enormes tiene añales desde que yo iba al instituto manuel olivares que queda por este sector cerca del hospital en infonseca hay siempre estado esa farmacia guadalupana vamos aquí en linda vista acabamos de pasar los semáforos de linda vista también aquí queda un negocio que me ha llamado la atención solo lo pasamos viendo ahorita tenemos prohibido muchas cosas todo en asado todo en asado se los recomiendo mis amigos también está aquí metro centro de linda vista linda vista no sabía que se llamaba así metro centro linda vista un centro comercial ubicado aquí a mano izquierda después de pasar lo que los semáforos de la entrada del hospital lenin fonseca vamos pasando un bonito residencial linda vista norte linda vista sur buscando la peligrosa la terrible se puede decir cuesta el plomo vean aquellos que les encanta manejar aquellos que en estos tiempos lluvios ahí tenemos el bonito centro comercial linda vista en una en otra ocasión que pasemos vamos a grabar este lugar les quiero decir y te recuerdo mi salud pues que vamos mejorando mis amigos todavía no estamos al cien por ciento pero hemos tenido que movilizarnos hemos tenido que hacer más contenido para todos ustedes y bueno gracias a dios vamos progresando saludos a todos como les digo el ingreso de la voz de la onda tropical a nicaragua va a traernos bastante lluvia y tormenta eléctrica se supone que este día viernes y este fin de semana esos son los pronósticos esta nueva onda tropical ingresará este viernes y sábado la lluvia para este fin de semana van a ser súper abundante y es aquí amigo cuando uno tiene que escuchar es importante escuchar antes de hablar tenemos que ser este rápido rápido a escuchar y tardo para hablar porque les digo esto porque a veces la gente pues no 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 ven los medios no escucha y a veces no le ponen mentes a la onda a la onda a las tormentas eléctricas a estas ondas tropicales que vienen a nuestro país y a veces se han dado sucesos de jóvenes de trabajadores que están en lugares que son antenas que son antenas muy que tienen poderosa de alto voltaje y no se dan cuenta de estos pronósticos de repente pues cae la lluvia y pasan grandes tragedias igual igual todos aquellos que trabajan en ciertos trabajos que son riesgosos mis amigos bueno 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 si está hasta aquí vaya compartiendo este vídeo con sus amigos con sus familiares en cualquier parte del país estamos aquí subiendo la famosa cuesta el plomo esto pues también es algo riesgoso cuando hay bastante tormenta eléctrica cuando hay bastante lluvia la onda tropical número 9 sigue circulando en el caribe central a centroamérica tenemos el sistema de baja presión así es que para este viernes sigue circulando la onda y se espera que el sábado ingrese al territorio nacional generando lluvia en todo el país y en honduras con un sistema de baja presión también así mismo se ha dicho que en el trópico mantenemos siempre el sistema anticiclón sobre parte del golfo de méxico hacia el norte la onda tropical 8 circula para la parte del pacífico tenemos onda tropical la número 9 que se acerca el fin de semana para el territorio de centroamérica principalmente entre nicaragua y honduras bueno 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 amigo vaya compartiendo este vídeo mientras vamos subiendo en primera en primera porque la maquinita no da para más y no hay que forzarla así es que también usted cuide su cuerpo no se esfuerce no se esfuerce no se sobre caliente como la culata cuando se calienta ya no aire no hay repuesto para algunos tipos de vehículos ya no hay repuesto ya para los que vamos para una edad más avanzada ya no hay repuesto amigos hay que cuidarse estamos haciendo una dieta estricta estricta hemos bajado más de 40 libras mis amigos y bueno eso es a la misma vez súper saludable saludos a todos aquellos que nos están viendo desde panamá saludos a heidi heidi saludos de su canal nicaragüense espero nos veas aquí estamos ya casi saliendo de esta pendiente yo subo en primera amigo en primera no voy a forzar el vehículo ya son bastantes años que tiene 40 años saludos a leonardo reyes dice yo vivo en el barrio 31 de diciembre que bien que bien dice saludos a todos los maestros de nicaragua que dios los bendiga así es que dios los bendiga a todos los maestros por esa labor que realizan todos los días aquí tenemos a melba gracias por sus vídeos tan lindo de cada parte de nuestro lindo país nicaragua espero que no se han perdido el vídeo de nagarote yo no sé nagarote tiene algo especial algo precioso ustedes lo saben muy bien aquí dice victoria la abuelita de mi esposo vivía y se enterró en tipitapa y grabamos tipitapa todo eso lo tenemos grabado algunos tíos siguen viviendo ahí pero la mayoría de la familia se fue del país dice marra también miró el vídeo de nagarote que bonito lugar que precioso que nos escriban que precioso marta quiero se nos apareció por aquí marta que bien me da gusto volver a abrir tu vídeo aquí estamos martita a medida lo que sea posible estamos haciendo vídeos cerquita porque si cuesta eso de estar metiendo cambios sacando en las costillas duele todo cuando uno lo espera pero aquí vamos hacia adelante martita saludos y se me da gusto de volver a oír tus vídeos saludos de miami saludos a esa gente preciosa que nos pide de miami que bonito también edwin bermude nos está viendo del estado de dorado california que buenísimo bueno vamos a hablar acerca del cambio del dólar les prometo ese vídeo bien aquí tienen que tener cuidado a la hora de salir si no se van a ganar una multa de aquí pasando esto y entrando al carril principal siempre vamos a encontrar los agentes de tránsito así es que o petaña y sea si ustedes se salen de un solo y viene algún vehículo se ganan su su ticket ya saben así es que salgan con mucha precaución aquí a la calle a la carretera principal la autopista principal de carretera nueva león aquí vamos buscando como que fuéramos a nagarote como que fuéramos a matiar antes de nagarote está matiar antes está la laguna de gilva que ya le hemos visitado en bicicleta el chaval unta que le arde en las piernas con ir a agilva a matiar y a nagarote bueno vamos a esperar un poquito más que no mejoremos estamos como en un 70 por ciento podemos decirlo falta hasta que estemos al 100 por ciento hacer una gira en bicicleta pero ahorita no es recomendable para mí pero muy pronto muy pronto amigos si dios quiere si dios lo permite estaremos haciendo vídeo en el canal nuevo de managua nicaragua de ciclismo mandamos saludos a juancito allá que nos está viendo por el iván allá les voy a recomendar un lugar donde van a comprar respuestos para bicicletas donde juancito saludo juancito aquí estamos hermano le preguntaba a mi hijo que como seguía pues aquí vamos al suave no puedo caminar mucho pero si estamos haciendo todo lo todo lo que se puede para reincorporarnos y estar al 100 por ahí llegamos a hacerte un videito de tu negocio de repuesto de bicicleta de alta gama de toda la gama mis amigos ahí por los semáforos del iván media media como 300 para hacia el norte o hacia el agua mano derecha saludos saludos el chavalón también te manda de canal managua nicaragua suscríbanse bueno aquí dice soy soy mexicana y me encanta nicaragua y quiero ver un vídeo igual pachontales bueno tenemos un vídeo exclusivo de jugar pachontales en la parte rural que un amigo no hizo con mucho cariño se la vamos a compartir el día domingo va a ser un especial en su canal nicaragüense así es que espérenlo espérenlo bueno 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 ya me voy a despedir ya me voy a despedir dentro de poco pero si te voy a pedir que hagas algo por mí por favor por favor toma este vídeo toma este vídeo y compártelo con todos tus amigos en las redes sociales hay un botoncito que tiene el botón que dice compartir usted se los puede enviar por cualquier medio por whatsapp por facebook todas las redes sociales usted puede compartir este vídeo para que sean miles y miles los que vean este contenido vamos a llegar allá por el kilómetro 20 y vamos a mostrarle un lugar una playita muy bonita en nuestro lago de managua pero hay una parte pues que se diseñó ahí muy preciosa un mirador le voy a decir le voy a dar una pista mirador azul pero no es así el nombre completo así es que esté pendiente del vídeo que va a salir el día de mañana un mirador muy precioso y donde también es apto para que usted se pueda bañar con su familia disfrutar de esta agua limpia súper limpia en el lago de managua bueno amigos si te gustó este vídeo compártelo dale like deja tu mensaje por favor es importante que comentes y nos vemos hasta un próximo vídeo desde su canal nicaragüense no no Gracias por ver el video